Creo que no os he dicho ni lo que vamos a pintar, pero lo voy a decir ahora mismo Destrozada, tengo las manos Para que vea, la diferencia es brutal, ¿eh? Tenemos nuestro palo, tenemos la pintura Mirad el resultado No se nota un montón Huele bien cómo se hace porque no... Ha llegado el momento de darle aquí a lo verde Se está llenando la cámara De mijillas de esta, de ese ring Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes 29 de mayo Y no tenía pensado grabar vlog De hecho estaba dispuesta a ponerme a editar el vlog Que se va a subir el domingo O sea, dentro de dos días Pero han dado lluvia para todo el fin de semana El fin de semana era el tiempo que teníamos nosotros reservado Para ponernos con la terraza Entonces he pensado, como antes de pintar Bueno, antes de... Después os voy a contar todo el proyecto Lo que queremos pintar, lo que no queremos pintar Pero bueno, antes de pintar y de no pintar Hay que lijar mucha madera Que no adelanto y lijo esa madera Y así si el fin de semana nos hace algún clarillo Podemos pintar Que es más divertido que lijar El caso es que nada Voy a aprovechar que hace buen tiempo Voy a desayunar Y me voy a salir a la terraza Y ahora os cuento qué es lo que tengo que lijar Qué es lo que queremos pintar Voy a desayunar Que esta mañana me fui a correr Luego volví, me puse a hacer ejercicio Mientras he recogido, me he duchado, no sé qué Me han dado bastante Vale, pues ya estoy desayunada Y para los que no habéis visto el vídeo anterior Había un super haul de todas las cosas que compramos para la terraza Y justo os voy a enseñar No todo, obviamente Porque ya hice ese vídeo Pero aquí tengo este cubilete Donde tengo lo que voy a usar hoy Así que bueno, con esto me voy a ir a la terraza Creo que voy a coger también un cubo con agua y un trapo Para cuando termine de... O bueno, después puedo entrar a por él Da igual realmente Todo el exceso de polvo Para pasar al siguiente paso Que es este, el primer Y luego después del primer, este Creo que no me he dicho ni lo que vamos a pintar Pero lo voy a decir ahora mismo Estas maderitas de aquí Que son para ponerla en algún lugar a lo largo de la barandilla Todavía no tenemos claros los sitios Más o menos los... Hay que medirlos bien Colgar las luces Y luego vamos a pintar el set ese de madera Porque está como muy... Está machagadísimo Lo compramos de segunda mano el año pasado Porque íbamos a decorar la terraza Y luego nos arrepentimos Porque iban a cambiar los planes El caso es que bueno, al final todo esto no pasó Y el fin del asunto es que nunca decoramos la terraza Pero sí compramos eso para echar el verano Pues a gustico sentado ahí fuera Este año pensábamos comprar un sillón y todo Dijimos, vendemos ese set Y vamos a comprar uno con mesa Total, que ya cuando nos encontramos el sillón Fue como, ya no vamos a comprar ningún set Ni sillón, ni mesa, ni silla, ni historia Nos quedamos con lo que tenemos Pensando cómo podíamos mejorarlo Se nos ocurrió pintarlo Y a mí me encanta el color con el que lo vamos a pintar Lo que creo que puede quedar o muy guay O muy cutre No sé Espero que quede bien ¿Veis? Esto es lo que os digo Que tiene algunos rasones Luego la madera está como que no está bien Habría que echarle algún protector O algo que la reviviese un poco Por aquí abajo está un poco verde Un poco bastante No sé si veis Como que de la humedad, del agua Así que bueno, es hora de darle una alegría Creo que esta es demasiado Voy a empezar por esta A ver qué tal Y si no, pues paso a la dura Se está llenando la cámara De mi hija de esta De ese ring Voy a sacarme el trípode Y así la puedo poner un poco más lejos Ha llegado el momento De darle aquí a lo verde A ver qué tal se queda Me encanta el antes y el después Ya he hecho esta parte Mirad qué blanquita se ha quedado Ahí el verde se ha ido más o menos Aquí se ha ido mucho más Y ahora me queda esta parte Acabo de entrar en casa Porque acabo de terminar la primera silla Y he llamado aquí al señorito Para que vea la diferencia Es brutal, ¿eh? Ahora sí Te prometo que todavía no he mirado Hacia ahí para no ver nada No se nota un montón Mira lo verde Oye, has comprado sillas nuevas Tu padre estaría orgulloso de ti Sí, ¿verdad? Con lo que le gustan a él también Las manualidades No se nota un montón Ya son casi las dos de la tarde, no, las una y media de la tarde y he entrado hace un ratillo y me he puesto a hacer pasta porque no sabía bien qué hacer de comer y tenía dos calabacines que tenía que gastar, tenía pasta en el armarito y digo pues era algo rápido que no me quite mucho tiempo y el otro día vi una receta en internet de una bloguera de Chicago que sigo que hacía pasta con tahini y justo la semana pasada compramos tahini y que se me ha ocurrido hacer la salsa con eso y me voy a poner a hacer la salsa súper rápido mientras termine de hacer el calabacín. Mirad el resultado, no sé cómo estará pero me parece que tiene súper buena pinta. Acabamos de terminar de comer y os recomiendo 100% que hagáis esa pasta, esa salsa estaba súper rica, ella en su blog lo hacía con brócoli, yo no tenía brócoli, le he echado calabacín, salsa, creo que le he puesto todo menos el aceite de oliva y no he hecho toda la cantidad que ponía ella, aún así me ha sobrado esto, yo lo he echado al ojo porque tenía prisa, os voy a dejar el link abajo y aparte la voy a poner yo en la cajita de descripción en español porque está en inglés. Y ahora sí me voy a la terraza a ver si me cunde. Acabo de terminar con la segunda silla, mirad qué diferencia entre la silla y la mesa, que la mesa se ve totalmente oscura. Tengo los dedos machacados y hay un polvarín en la terraza, o sea no sé si literal sacan la aspiradora y aspirarla, sino que se me va a meter esto dentro con las patillas de Gigi y todo, no sé qué hacer. Acabo de terminar, lijar todo y ahora voy a fregarlo, lo bueno sería tener una manguera, pero bueno como no lo tengo pues voy a intentar echarle agua y después de eso cuando esté seco ya pasaré con la brocha. Otra cosa, he intentado aspirar el suelo, ha sido bastante fail, pero bueno en la junta se había metido mucho ese ring y digo típico que esto va saliendo y se me mete todo en casa, así que bueno lo más gordo lo he quitado y ya está, ahora voy a ponerme a limpiarlo. Listo, ahí las tenemos las tres fregaditas, parece que les está dando medio el sol ya porque a media tarde ya empieza a dar el sol aquí, así que supongo que se secarán pronto y podría empezar a pintar, estoy súper entusiasmada. Ha llegado la hora del primer y voy a leer bien cómo se hace porque no estoy segura, nunca he hecho esto. Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, de pintura, de aceite, de tiza, de grasa, de cera, lo tenemos. Si está sin pintar y es madera exterior, debe ser limpiada y lijada antes del primer. Perfecto, nada, nada, aplicación, vamos a ver, la protección del ojo es recomendada, no tengo nada para crecerme el ojo así que no me lo voy a proteger. Si vas a aplicar con spray, no voy a aplicarlo con spray, hay que remueva bien, para eso me compré estos palitos, los que habéis visto el haul, ya lo habréis visto. Si lo vas a hacer con una brocha o si lo vas a hacer con un roller, yo no sé cómo hacerlo realmente. Creo que lo voy a preparar todo aquí dentro porque ahí fuera hace más viento, no me da mucha seguridad. Uy, con esto, venga hombre, tenemos nuestro palo, tenemos la pintura, conseguido, parece pintura blanca, eh. Voy a poner esto en el suelo, lo iba a poner fuera, pero estoy pensando que lo voy a poner aquí dentro y me corre viento. Mirad, le estoy poniendo piso para proteger el suelo. Este es el escenario que tenemos, a ver qué tal. Aquí está la primera silla, me ha costado más de media hora, pero bueno, aquí ya la tengo, por algunas partes ya está seca, por otras no, y ahí fuera tengo todavía esos dos. Ya tengo una silla lista, la quiero sacar fuera para meter otra y seguir, pero antes voy a merendar algo porque no sé si es la pintura, no sé si es la lija, no sé qué ha sido, pero tengo un hambre hoy que me muero. Y tengo esto que me encanta, así que me voy a meter esto en el tostador, le voy a poner crema de caguetes y yogur y voy a merendar esto. Me estoy mostrando siempre. Las siete y media de la tarde, acabo de sacar la mesa, las sillas, lo tengo todo fuera, estoy quitando las gotas que hay en el suelo y limpiando un poco, pero han llegado los refuerzos. Han pasado un par de orillas, ya me he duchado, me he lavado el pelo y si os preguntáis cuánto se tarda en... A ver, voy a dejar aquí la cámara que no se caiga, a ver. Si os preguntáis cuánto se tarda en dejar dos sillas, una mesa, lavarla y pintarla, yo me pensaba que iba a tardar un par de horas y que por la tarde la tendría libre para editar y ni hablar del caso. O sea, he terminado cerca a las doce de la tarde, bueno, a las siete y algo, más luego recoger y no sé qué, que gracias al señor Pau también ha terminado. Me ha podido ayudar a destrozar. Tengo las manos, me acabo de poner la crema esa que me enseñé hace un par de vlogs, la de manteca de karité. Hace un gusto, la verdad, porque las tenía súper, súper, súper áceras. Estamos mirando qué cena, porque los viernes son de pizza, pero hoy ni Rita la Cantadora se ha acordado de hacer la masa de pizza. Uno, no tenemos levadura y dos, no tenemos... O sea, nos dijiste que la podíamos hacer con cerveza, pero la verdad es que no hemos caído, hemos estado súper ocupados hasta hace nada. Así que nada, hemos pensado en pedir pizza, luego hemos pasado a tacos y luego, como os he dicho, nos da presa pedir y esperar. Así que nada, nos vamos a hacer una bocado toast. En lugar de pan, vamos a usar el... bueno, esto también es pan, el English muffin este que os he contado ya alguna vez. Y hasta, la verdad es que me apetece un montón. No sé si haremos también huevo o algo, va a ser como una cena de desayuno. Pero bueno, a mí como me encanta el desayuno, cero quejas. Y aquí está nuestro desayuno, cena. Me muero de ganas de comérmelo. Encima hemos hecho el huevo, que se lo vi, que lo hacía así. Echar a Barteyredo, que se lo había visto a no sé quién, no me acuerdo. 10-15 minutos dándole vueltas a fuego lento. Y mirad, que parece queso. Mirad qué pasada. Nada, nos hemos salido aquí a cenar. La cena para Gigi. Boniato y su pienso de torrón. Y hacerlo un poquito más ameno. Eso. Gigi, ya lo hemos contado muchas veces, que no le apasiona comer. Entonces, le gusta mucho el sweet potato. Y nos hemos dado cuenta que el boniato es algo que incluyen en un montón de pienso. Entonces, lo mezclamos en el pienso y así va con muchísima más ilusión. Sé que a algunos os puede parecer una tontería, pero a nosotros como que nos da cosilla. A otros no. A otros ven la comida y se tiran como locos. Y Gigi nunca, desde pequeña, nunca ha sido así. Sin embargo, con otro tipo de comida se flipa. Así que bueno, pues creo que vamos a cerrar aquí el vídeo, ¿no, Pau? Creo que sí. Vamos a cenar aquí tranquilico en la terraza, descansando. Y eso, hace súper buena temperatura. Yo tengo todavía el pelo húmedo y se está súper agústico en la calle. Está por allí. A día de día, ¿eh? ¿Qué hora es? Está es súper tarde, ¿no? Hace las nueve. Está por allí todavía el atardecer. O sea, el sol ya se ha puesto, pero siguen viendo los colores así bonitos. Y eso. Vamos a cenar y nos meteremos dentro a ver nuestra serie y ya está. Espero que estés igual de entusiasmados que yo por terminar de arreglar la terraza, las sillas, todo. Yo por lo menos estoy bastante entusiasmado. Las luces, para mí es de las cosas que más me apetecen de la terraza. Que de hecho ahora voy a encender las luces, las pequeñitas que tenemos aquí en la terraza. Venga, así enciéndela. Una, dos y tres. Y nada, que si os ha gustado el vídeo me deis un súper like, que os suscribáis al canal para no perderos ningún avance de la terraza. Y nada más, que nosotros os mandamos un beso enorme y gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Mirad si ha hecho efecto, que he terminado de grabar, no hemos empezado todavía a cenar y ya no le queda su pienso. Estaba muy rico, ¿verdad?